Extraordinario proyector BBBright D5000 Los cuatro bordes de la pantalla perfectamente definidos se logra distinguir muy bien la imagen que proyecta una habitación con luz artificial se logra ver claramente el borde, los colores no solamente tenemos luz artificial es totalmente debida y muy cerca la ventana de la pared de proyección pared de proyección menos de un metro y la ventana son aproximadamente las 2 de la tarde pueden definir, pueden ver claramente la calidad de proyección de este impresionante proyector aproximadamente 70 pulgadas de proyección 75 pulgadas porque tengo un espacio muy pequeño y bueno no puedo ampliar tanto sin embargo tenemos una proyección aproximada de 70 pulgadas y tenemos un televisor de 32 pulgadas y aquí está la gran pantalla de proyección a pleno día luz artificial luz natural en un instante voy a hacer una proyección con un poquito de penumbra o de oscuridad para que podamos ir aprovechando y viendo la luz artificial la luz artificial perdón aquí cerró un poco la cortina y se pueden ver los cuatro bordes y la nitidez del color estoy acercando la pantalla no distorsiona este proyector tiene calidad 1920 x 1080 píxeles a pesar de que no estamos totalmente oscuros tenemos luz que entra en la calle totalmente pues pueden apreciar la calidad de este extraordinario proyector espero les sea útil para recibir la información Vivid Bright D5000 Proyector totalmente disponible el puede proyectar hasta 300 pulgadas el puede proyectar hasta 300 pulgadas el puede proyectar hasta 300 pulgadas